...que es la segunda o tercera vez que se repite, porque enfrente encuentra a Guardiola y a Coemán. Unos jugadores leñeros y creo que butragueño, al encarar a cualquiera de ellos, puede tener el peligro, porque su habilidad es superior a la destreza de los rivales. ¡Gol del Real Madrid! Minuto 19 y medio, el yugoslavo tapó perfectamente. El balón con la barrera del conjunto blaugrana y sorprendió a Andoni Tupiza. Es el primer gol en la liga de Robert Krosinevski. Sensacional el lanzamiento, Manolo, qué bien tapó el balón con la barrera, sorprendiendo a Andoni Tupiza. Hablamos de un jugador formidable, un gran jugador. Y bueno, pues estos son los detalles que confirman que se trata de algo excepcional.